¡Un fusil aquí! ¡Quién corre ahora! ¡Ah, soy yo, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¡Soy yo o esto cada vez es más difícil! ¡Ya! ¡Quieres que cuidarte, hombre! ¿Ahora para dónde? ¡Súper! ¿Un fusil de todo? ¿Para dónde vamos? Tenemos que destruir los nidos, pero antes de destruir los nidos ¡Tenemos que destruir esas cosas! Vamos a dejar abiertos estos por si viene el logro Que nunca se sabe cuándo va a ser necesario Mira, ya tenemos una buena zona Para lucha ¡Tomenla! ¡Tomenla! ¡Alguien quíteme esta porquería! ¡No eres invencible! ¡Necesito durante eso! ¡Oh, oh! ¡Una granada de cinco! ¡Necesito cobertura! ¡Creo que les gusto demasiado! ¡Listo! ¡El ogro está por allá! ¡Mmm! ¿Qué onda con el machete aquí? ¿Dónde? ¿Qué onda con el machete? ¿Y además? ¡No! ¡Uy! ¿Qué? Ya a ver Nos estamos abriendo demasiado el ángulo Y Creo que es un poco innecesario porque Destruye el nido ¿Qué es eso? ¡Hay una metralleta! ¡Salud! ¡Oh, oh! Ya nos vio ¡No! ¡Vale! ¡Qué mala onda! ¡No, no, no, no! ¡Alguien! ¡Ayúdeme! ¡Vamos, Botwalker! ¡Deja de volar y ayúdame! Agradecido con el de arriba Ya, a ver Ya, vamos a darnos la vuelta Para ayudar a Para ayudar a Jolly Y vamos a tirar acá en el piso Por si vienen Zombies ¡Ah! ¿Vieron qué buena idea? Llegará con cuidado con Mamá No, 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 no No, no, no ¡Ahí hay otro ogro por allá! ¡Ahí hay otro ogro por allá! Necesito cobertura para recargar ¿Alguien me ayuda? ¡Cuidado! ¡Un matón! ¡Alguien! ¡Porfis! ¡Ah, mira! Ya estamos a nada de Una caída más Y ya fuimos Destruida el nido Ya Ya Hay manera de regresar ¡Ah! ¡Te puede doler! ¡Gracias, soldado! ¡Mi día de suerte! ¡Lo cual es genial! ¡Porque ya hay gotas de separación! ¡Mirad! Ya, a ver, veamos ¡Uy! Me escupió, ¿ah? Destruyó el nido ¿Dónde están todos? Destruyó el nido ¿No le hace nada? No No hay manera de regresarnos a la base No, ¿verdad? ¡Gracias, Jolie! ¡Eres la Max! Ahí veo munición, pero No veo este A ver No podemos regresarnos a la base, ¿no? Nos han cubierto todo Sí, aquí, tranquilo No hay manera de regresarla, ¿no? No, no hay manera Quería haber de comprar este Medicamento Pero ya veo que no Bueno Es momento de enfrentarlo De la mejor manera Con la mejor actitud Y con lo mejor De De las sonrisas Ahí está el ogro Ay, 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 ay Ah Bot mamá Pero Nadie Nadie Necesito Necesito No hay granada T5 Sí, acá hay justo un No tienen punto débil No tienen punto débil estos Oh Alá No, 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 no Corre, 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 corre Bot mamá la está aplastando Necesitamos Alá Qué manera de superarnos, ¿ah? Estuvo bien Oh Esto Necesito Ayudas Para levantarme ¿También caíste? Espérate, ¿soy Holly? Pensé que era mamá Ahorita cae mamá También Y cayeron Todos Qué mala onda Ya, ya Ahora sí Vamos que se puede Vamos que sí se puede Entonces Ya sabemos que tenemos que llevar Más curaciones Vigor Sí, creo que vigor Está bien potente Entonces se nivela Creo que mi Eh Armas no es del todo importante Ahorita Nunca antes había activado granadas Hay baúl para comprar Eso fue entretenido Fue divertido Estuvo divertido ¿Para qué? Ya, a ver Me dice la salud de equipo Esto también Esto 5 Equipamiento ¿No? Vamos a llevar esto Porque lo demás No hay No hay nada interesante Esto no debería ser posible Nada puede evolucionar tan rápido ¿Qué? No Estoy listo Creo que voy a vomitar Las funerarias y las morgues estaban por explotar No 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 teníamos camiones Tuvimos que deshacernos de los cuerpos para reducir brotes secundarios Todo pasó tan rápido No sabíamos que estábamos dándoles el lugar perfecto para reproducirse No O sea, todos salieron de aquí ¿Qué? Cuervos Dios mío Yo nunca ¿Y qué íbamos a hacer? Díganme por favor ¿Qué pería? Aún no tengo la respuesta Yo tampoco Y me he preguntado lo mismo desde entonces Pero ahora Concentrémonos en nuestro trabajo ¿Más monedas? Ja, ja Vi que me dispararon y no me dieron Pero A ver A la apestoso normal Podemos Eh, dispararle lejos sin problema A la apestosa 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 Ahí, ahí, van C Cubano Ahí, mañana A la apestosa o que es con el T5 ya se convierte en enemigo normal, entonces necesitamos esta arma tan potente, necesitamos más balas Acá me queda una No, 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 no Dale, con precisión, entendido Disparar con precisión y usar las granadas, entendido Ya mira, yo lo que creo que más bien deberíamos hacer es este abrirnos paso destruyendo todos los El detalle es que necesito Más potencia de daño O sea, nuestra estrategia debería cambiar a Disparar a todos y correr Encuentro todos los nodos del nido Destruye sus puntos débiles Ya o sea Tiramos y corremos, tiramos y corremos Oye, pero Oye, pero Oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Oye, pero Oye, pero Oye, pero Oye, pero Oye, pero Bro del grandote. Eso. Así es rápido. Con dos balazos en la zona. Mira. Y ahí sí hay. Ya, pero estamos. T5. Y proteger a los del equipo. Oye, pero. ¿Qué? Ya. Pero, ¿qué onda? Y es que nos hemos quedado mucho tiempo ahí. Debemos irnos. Ya, ahora. Vamos al otro lado. ¿Todos siguen enteros? Sí. Toditos. ¿Dónde? ¿Dónde? Nos falta ahí. Listo. Pero, cuidado, pues, Holly. ¿Qué? ¿Qué? Listo ¿Y ahora qué? ¿Qué onda? Pero caos pues ¿Por qué no son más rápidos? Te pregunto Yeah Ahora nos falta Allá Quería agarrar Por acá Ok ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Ya no tengo más Ya no tengo más Necesitamos T5 Ya Listo Ya, ahora Escucho Gorgeos Recuerdo en las películas de terror Cuando uno le grita a la pantalla No, parías al sótano Si está mi cerebro ahora mismo ¿Qué? ¿Qué onda? ¿De dónde salieron tantos? ¿Qué onda? Batwalker ¿Qué me dispara? Tú ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora estamos... ¿Qué? ¡Hala! ¿Dónde aparecen, ah? De la nada aparecen esos Ya no hay más T5 por acá ¡Hala! No hay momento de morir, compas ¿Y ahora qué? ¿Dale me ayuda? ¿Qué? ¿Morí? Oye, pero se pasan pues también Qué mala onda Pero... No cubren, oye... Ya no me está gustando esto de... Jugar con... Es un problema de jugar con bots Ahí está Evangelo Ahí está Evangelo Ahí está Evangelito ¿Qué? 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 ¿Dónde está ese que me anda disparando, ah? No... No hay más que diga... No hay más que diga... No hay más que diga... Pero ya, creo que ya Solamente tenemos que irnos A este ¿Qué peso? ¿Qué es ese? Ya Necesitamos encontrar ¡Sáquese! ¡Sáquese! ¡Vamos hermanito! ¡Gracias! ¡No se te ocupe! ¡Ya voy para yo! ¡Te ayudo chico! ¿Y eso? Oye, que molesta es esa escupidora Así viene su trabajo entonces Ya necesitamos encontrar ¿Dónde está? Esto Ya, pero ¿Dónde están? Este Ya Para ahí estamos El otro ¿Dónde está ese otro? Ya 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 Bueno, se sacrificó en bien el equipo De hecho que sí ¿Dónde está el punto débil? Pero dispárenle, puede ser el punto débil Ya Eso Evangelo Evangelo Rescata a bote Evangelo Dale, qué mala onda Pobre Evangelo Lo dejamos Evangelo ahí al pobre Después que se sacrificó por el equipo Oye, qué capos Le dan a la cabeza de arriba Ah, pero para Cuando están a tres metros Fallan darle incluso al cuerpo Que ese es un ogro Eso no es un ogro Ay, mi madre Eso está más feo que Y la misma pareja de mi ex El universo nos enseña una lección, señor Walker Pagamos el precio de nuestra arrogancia Pagamos el precio de nuestra arrogancia Pagamos el precio de nuestra arrogancia Tenemos una oportunidad Aprovechemosla Ya, pilan, sale con todo ¡Ahora! ¡Hala! ¡Ah, qué buena! Cayó Eso que es un ogro Que claro Se protegen entre ellos Sí No hay que ir después de eso Hoy debemos haber quitado esto No, pues qué intenso Me gustó la cinemática Cuánta intensidad Recorrido completado Pero el pobre Evangelo No dio para contarlo Pobre Evangelo Y memoria Evangelo Y bueno Estamos aquí nuevamente Ahora el líneo de suministro Para ir bloqueando Tenemos por aquí Mazo Fin de suministro No, nada Nada de nada El problema es jugar con bots Bueno Entonces Vamos para allá ¿Qué tienes para mí? Todo listo Todo listo Campaña individual Ah, esto fue lo que fallé ¿No? El recorrido El recorrido Seleccionando el punto de inicio La abominación Entonces Nos vamos al acto 4 El recorrido El recorrido Gracias.